Hola, por fin te traigo estos dos ítems limitados del evento Amazon. Son cajas del Amazon que van en tu cabeza. Tenemos la cabeza de caja de zorro, 85.000 copias. Y la caja llena de peluches, 46.000 copias. Ingresa a la experiencia llamada, Amazon Holiday Dash. Empecemos haciendo clic en el ticket rojo. Para conseguir los ítems hay que juntar puntos. La caja de zorro te la dan a los 100 puntos. Y la caja de peluches, a los 500 puntos. A la izquierda encontraremos desafíos que nos darán puntos extras al completarlas. Son distintos para cada jugador. Si no te gusta alguna o te parece difícil, podés cambiarla presionando el botón rojo. Cuidado, solo lo podés hacer una vez. Los puntos se ganan jugando a los minijuegos. Así que me uniré a una partida. Para que la partida empiece, se necesita un mínimo de 4 jugadores. Cada partida consiste en 4 minijuegos. Ahora mismo te los muestro. El típico juego de la viborita, solo que vas en trineo agarrando quesos, gana el jugador que la tenga más larga. Cada cierto tiempo, aparecen quesos gigantes que te dan muchos pero muchos quesos. También intenta chocar a tus oponentes para que se les caigan los quesos. Al final de cada minijuego, sale la tabla de clasificación que muestra la posición en la que quedaste, según el puntaje conseguido. Dependiendo la posición, recibirás cierta cantidad de puntos. Ok, sigo con los minijuegos. En este tenés que salir corriendo con el paquete del Amazon y entregarlo. Esquiva los obstáculos y no te caigas. Luego están los clásicos hobbies que ya conoces. En este juego tenés que evitar que la persona roja te toque. Si te toca, deberás de pasarle esa rojez a otro jugador. Podés hacer uso del poder de la super velocidad para darte un plus de rapidez. El juego del esquive de nubes, simplemente esquiva las nubes y no te caigas. Y el juego del trineo. Vas bajando, y pasa por los hielos de velocidad para ir más rápido. Esquiva las bolas de nieve, y también podés tirarlas para golpear a tus oponentes. Al final de los 4 minijuegos, se mostrarán los resultados finales. ¿Cuál fue tu posición final? Serás teletransportado al lobby y, dependiendo en qué posición quedaste, recibirás cierta cantidad de puntos. Yo quedé en primer lugar y me dieron 15 puntos. Además, completé uno de mis desafíos y me dieron 30 puntos extras. Cuando completas un desafío, te darán uno nuevo para completar. Otra forma de conseguir puntos es interactuando con el tótem de likes. También podés reclamar recompensas del cofre. Pero primero, deberás de unirte al grupo. Cuando lo hagas, podrás conseguir puntos extras. Cuando hayas conseguido 100 puntos podrás reclamar el ítem de la caja. El cartel de compra te saldrá automáticamente. Si no te sale, entonces irás hacia donde voy, e interactuarás con el ítem de la caja de zorro. Te saldrá este cartel de compra por 0 robux. Obvio que lo compro. Listo o ítem conseguido. Cuando consiga 500 puntos, podré reclamar el de la caja de peluches. No te demores que no estarán gratis para siempre. Chao chao, gracias por ver.